...fuego. Son cuentos muy significativos, entre ellos uno que todavía recordamos casi todos sus lectores y además casi cotidianamente porque ha sido como una premonición de lo que había de llegar, de lo que había de traernos la civilización del automóvil, la autopista del sur, en la que supongo que alguna vez después de tu libro te habrás encontrado también prisionero. Bueno, vaya y cómo. La historia de ese cuento es que yo estaba en Italia y leí un artículo, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un ensayista italiano despachaba el problema de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad y creo que inmediatamente después pensé en el cuento. Ahora, yo no había estado jamás en un... ¿En un atasco? Jamás, nunca en un atasco. Había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió y estuve durante cinco horas en una de las provincias francesas, metido en un atasco y descubriendo con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco. Es decir, que te bajas del automóvil, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo y luego hay un momento en que si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, se plantean problemas físicos y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando. ¿Comprendes? Y entonces son los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento. Verte de protagonista. El lado menos agradable es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente y además me lo dicen después. Bueno, 1967, La vuelta al día en 80 mundos, un libro donde se ha dicho que lo que hace Cortázar es bromear con el arte o ironizar sobre el arte. No, no estoy de acuerdo porque si cuando se dice arte en esa afirmación, se dice lo que yo entiendo por el arte, no, con eso yo no bromeo, con eso yo vivo. Ahora, que la vida contenga una cantidad de broma, tú sabes muy bien que yo no soy solemne, es decir, que creo tener el sentido del humor, que es una cosa que nos ha faltado mucho a los latinoamericanos y a los españoles. El sentido del humor tal como lo entienden los anglosajones, que son de alguna manera los inventores, si se puede decir. Es decir, esa manera de que en las circunstancias más trágicas, más dramáticas, haya una reacción que te pone del otro lado y que te hace ver las cosas con humor y que te permite a veces resolver problemas espantosos, vistos con un cierto distanciamiento, bueno, eso en mis relaciones con el arte, solo vale como sentido del humor, pero yo no lo trato ligeramente al arte, muy al contrario. Hay una novela que aparece en 1968, de la que tengo vagamente una impresión que tú no me has dicho directamente, es una intuición probablemente equivocada, como muchas intuiciones, que es una de tus obras predilectas, que es 62, Modelo para armar. Sí, mira, ese es un libro que ha sido muy combatido y que ha merecido muchas polémicas, algunas realmente admirables, como intención crítica, como búsqueda de cosas. 62 fue escrito después de Rayuela, cuando yo sentí el deseo de escribir una novela y sentí venir, digamos, los pedazos del mosaico, como me pasa siempre, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que no se podían escribir en forma de cuento, porque el cuento tiene un perímetro limitado y no te puedes salir de él porque entonces haces un mal cuento. De la misma manera que una novela que sea un cuento estirado es una mala novela. Y en ese momento tuve, dudé, porque después de haber escrito Rayuela, que era un territorio que yo conocía, donde había dado todo lo que podía dar, había el peligro de que al sentarme a la máquina me sucediera como Alejandro Dumas, es decir, que después de los tres mosqueteros viniera 20 años después, con la diferencia de que Alejandro Dumas lo hacía a propósito, en buena hora, porque es una maravilla, pero en mi caso, en la medida en que yo creo que no hay que utilizar lo que ya se ha conseguido, sino que hay que buscar una cosa nueva, sino realmente no vale la pena ser un escritor si te pasas la vida repitiendo el mismo libro con diferentes variantes, porque no tiene chiste, no tiene gracia, ni para el lector ni para ti en primer lugar. Entonces mi intención era hacer una cosa muy diferente. Y partiendo de una hipótesis que había en Rayuela, en el capítulo 62, por eso la novela se llama así, intenté ver si podía conseguirlo. Yo no estoy demasiado descontento de ese libro. Sé que en el caso de los lectores la reacción fue muy diferente. Los hay que captaron el terreno experimental. Y los hay que estaban todavía esperando la segunda parte de Rayuela, pero nunca habrá segunda parte. Buenos Aires, Buenos Aires es el título de un libro que aparece en ese mismo año en el que Julio Cortázar pone textos a una serie de fotografías basadas en la realidad bonaerense. Es una ciudad de la que nos ha dicho Julio, que está enamorado desde siempre, que es una ciudad que está presente a lo largo de toda su obra. Probablemente ha estado más presente en sus años de París que en sus propios años de Buenos Aires. Fíjate, me gusta tanto que digas eso, Joaquín, porque es verdad. No es que yo no amara a Buenos Aires cuando estaba en ella, claro, era un pedacito de Buenos Aires y la vivía. Y sobre todo en la juventud uno vive una ciudad muy especial, la ciudad noctámbula, la ciudad del puerto, la ciudad del bajo, como decimos nosotros, de los cafés. Es una ciudad muy hermosa, muy extraña. Pero yo pienso que con la distancia hubo una especie de decantación, de purificación, y entonces apareció en mí una Buenos Aires más íntegra, más total, y esa es la que estas chicas, Sara y Alicia, que son maravillosas fotógrafas, habían captado en una serie de fotografías que no son las consabidas fotografías convencionales de una ciudad. Y entonces me gustó que me enviaran esas fotos, y que yo las tuviera ahí largo tiempo, en las paredes, en una mesa, y que poco a poco esos textos fueran viniendo como una especie de canto, un tango, digamos, un tango que acompañaba a mí Buenos Aires. 1969, último round, donde al igual que en la vuelta al día en 80 mundos, se mezclan cuentos, hay ensayos heterodoxos, citas, poemas, dibujos, fotografías, hay un catálogo de maldades intelectuales. Bueno, esos dos libros yo les llamo los libros almanaque, porque yo no sé si en España existen, pero en la Argentina, cuando yo era niño, había lo que se llamaba el almanaque del mensajero, que se vendía una vez por año, y que estaba destinado sobre todo a la gente del campo, porque contenía calendarios, recetas de cocina, horóscopos, medicina del hogar, pequeños cuentos, poemas, acertijos de extrabalenguas, laberintos, había de todo para la familia, y claro, en esas familias, o analfabetas, o apenas alfabetas, ese almanaque del mensajero les cubría todo un año, era útil, porque les daba los elementos necesarios, como hay que curar la enfermedad de una vaca que se enfermó, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo tenían un contenido estético, inocente, pero muy bello a veces. Entonces, cuando hice la vuelta al día en 80 mundos, y luego último round, es porque yo había ido acumulando papeles sueltos, había poemas, tú sabes que yo he publicado muy pocos poemas, porque son siempre muy para mí, y notas, algún cuento que andaba por ahí, y de golpe dije, bueno, si yo trabajo con un amigo, que en este caso era Julio Silva, el magnífico pintor argentino, que es un viejo amigo mío de París, hagamos un libro para jugar, hagamos un gran almanaque, claro, no es un almanaque, pero tiene el aspecto así, inconexo, mezclado, y me divirtió mucho hacerlo, realmente fue un gran juego.